Esta es una forma a través de la cual quisiera explicar que existe un círculo virtuoso en todo este programa que lleva a cabo la Secretaría con sus diferentes componentes y parte fundamentalmente de los insumos. En primer lugar, los insumos que nos dan la naturaleza, hablemos de agua, de suelo, de clima, de sol, pero también están asociados en los insumos el acompañamiento técnico, la asistencia, las semillas y algo muy importante con lo cual vamos a compartir con ustedes los fertilizantes. Estos elementos finalmente lo que nos permiten es fortalecer la productividad agrícola, esto es, son los componentes esenciales que nos permiten garantizar la productividad. Nuestros cuatro programas, producción para el bienestar, bienpesca, pesos de garantía y canasta básica y fertilizantes que compartiremos con ustedes hoy es lo que finalmente nos permite garantizar y cerrar el círculo productivo a través de las acciones que la Secretaría ha estado desarrollando. Al final de cuentas, lo que queremos es reconocer que es a través de la agricultura familiar, a través del trabajo que llevan a cabo los campesinos, los agricultores, que más o menos abonan el 50 por ciento de las necesidades de alimentos nacionales y que finalmente llegan a la mesa de todos ustedes como un reconocimiento a ese trabajo permanente de los productores y que nos permiten, al final de cuentas, a través de ese trabajo digno, hacer ese reconocimiento. La agricultura no se detiene, la agricultura garantiza la seguridad alimentaria. La agricultura no se detiene, la agricultura no se detiene. el trabajo de la關 dab inútbol o control que nos lo hicimos por los que hoy Genética en mol Robert Segurdes dice que preferidos